Muy buenos días, 31 de diciembre con un artista infantil. Señor, ¿qué tiempo se demora en pintar ese año viejo? Yo me demoro media hora. ¿Cómo te llamas? Anthony. Anthony, ¿de qué escolita eres? Escuelita. ¿Estudia en la escuela? Sí. ¿Qué tiempo te demora en pintar eso? Media hora. En media hora está listo. ¿Y cuánto vale tu monigote? 15 o 10. ¿Sale 15 o 10? Depende, tú pides 15 y lo vendes por 10 también. ¿Te gusta este trabajo? Bastantísimo. ¿Quién te enseña a hacer esto? Papá. ¿Tu papá dónde está? Tu papá está negociando. ¿Qué nombre es el papá, señorita? Papá, discúlpenos. ¿Están negociando los muñequitos? Estamos a... Estamos a... ¿Cuál está vendiendo con tu colega? ¿Cuál vende? Digo, ¿en qué precio está vendiendo? Dos. Dos, se le está diciendo. Una lata más. ¿Cuál está un chancecito? Se lo llevo por allá. Se lo llevo por allá. Bien, ustedes pueden observar a la familia atendiendo y vendiendo. Nos llama la atención ese artista, concentrado en su trabajo y las hermanitas son quienes llevan la contabilidad. Señor, le pedimos que siga en su arte y siga pintando. Acá tenemos un artista de la tercera edad. ¿Qué tiempo se demora en hacer esto, colega? Yo no soy de la tercera edad. ¿No es? ¿Qué tiempo se demora en el muñequito? ¿De qué? ¿En pintarlo? Una hora. Una hora. ¿Y en qué precio salen? Veinte latas. Veinte. Perfecto, gracias. La calle de 6 de marzo. Hay personas que se están arreglando las uñas para estar en esa guapa pared. ¿Qué calle tenemos? 6 de marzo y qué otra? Calicuchima. Calicuchima. Las empresarias, después de tanto trabajo, están en la etapa de maquillaje. Para hacerse más guapa todavía para el año 2011. Felicitaciones y un gusto tener hijos trabajadores para usted. Adelante. Gracias, señor.